Y tenemos el gusto de saludar a Roberto Bachman, analista, consultor. ¿Cómo te va Roberto? Lucas Molinar y Leila Vittar te saludamos. ¿Qué tal Lucas? ¿Qué tal Leila? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, qué cierre de campaña tan complejo, ¿no? Lo peor que le podía pasar a una campaña, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que parecía un hecho que iba a quedar, digamos, como un hecho más, es que se fue complicando realmente grave, muy grave lo que ocurrió en metros de un colegio, un asesinato de esas características por un celular. Pero también, más allá de esto, ayer a la noche un carancheo político en varios medios de comunicación de señales de cable, que realmente, digamos, notaba claramente el fin que era meter por la ventana, meter por el dolor, aprovechar del dolor de la gente, del dolor de los familiares, del dolor de esos padres, meter este tema en la campaña. Claro, sí, sí, sí. Decir acá lo que hace falta es más represión, es mano dura. Mano dura. Bueno, aparte, quedó expuesta Villarroel, la vice de Miley y Juntos por el Cambio, ¿no? Justamente, quedó clara la grita que hay en las discusiones sobre qué hacer con el tema seguridad. Sí, 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 volvió a hacer este tema. Esto, digamos, puede ser hasta un factor que cambie notablemente lo que pueda ocurrir el domingo en la propia interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Sin dar números porque no podemos. Pero esta es la realidad. Estamos todos muy preocupados por lo que pasó, creo, ¿no? Y justo a 48 horas, todas las campañas no van a cerrarse. La política quedó tocada por esto. Es válido que no cierren la campaña, pero, bueno, va a ser una elección muy particular recordada por muchas cosas en la historia. Yo creo que vamos a vivir un acontecimiento muy, muy importante, que es el primer paso, valga la redundancia con las pasos, la primera fase, vamos a decirlo, para elegir a un nuevo presidente y a un nuevo modelo de gobierno para este país. Entonces, se está jugando mucho y es muy significativo que justo esto haya pasado a pocas horas del cierre del comicio, de los comicios. Roberto, pensás que, bueno, ahora votamos el domingo, ya cerró la campaña, pero de cara a octubre, ¿qué pasa con la agenda de seguridad? ¿Pensás que va a haber un cambio a partir de este caso? Porque sabemos que está siempre muy presente, ¿no? Que se toca, cada vez que hay elecciones, tema seguridad. ¿Pensás que se va a reforzar el discurso de la mano dura? ¿O se pueden abrir por ahí algunos debates interesantes, como el que dio Grabois, ¿no? No sé si leíste lo que puso en Twitter, que me parece que tiene aristas interesantes para analizar. ¿Pensás que se puede dar eso? Se va a dar, inexorablemente se va a dar. Mirá, si vos... El problema central de la elección quizás no sea tanto el interior del país, hay que ver cómo llega esto y si puede llegar. Y con el tiempo va a llegar al interior, donde la problemática es distinta. Pero la problemática de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la primera y la tercera sección, que es el lugar fuerte del peronismo, esto viene navegando subyacentemente bajo el agua de hace mucho tiempo y está tapado por el tema de la economía. O sea, no es que lo tapan los políticos con la economía. La economía lo tapa. La gente está más preocupada porque no le alcanza para comer. Algunos porque no tienen para comer. Otros porque si pierden el trabajo, aceptan lo que les ofrezcan en el trabajo y los cambios que les ofrezcan para no perder ese trabajo, porque es muy difícil encontrar otro en las circunstancias económicas que vive el país. Pero hay hechos de inseguridad permanentes y cuando le preguntás a la gente, bueno, pasó cuando le pegaron ese tiro al colectivero en Virrey del Pino, en La Matanza, también fue un... ¿Te acordás lo que le pasó a Berni ahí? Sí. Pero esto explotó muchísimo con lo peor que pueda pasar, que maten a una nena de 11 años en ese momento en un lugar bastante complejo de Lanús, ¿no es cierto? Eso es Lanús Oeste, la zona de menores recursos. Es cierto que la gente cuando iban los canales a hacer las coberturas, digamos, las quejas iban dirigidas al intendente y a su ministro de Seguridad, ¿no es cierto? Pero cuidado porque esto se puede expandir como un reguero de pólvora, ¿no? Pero que se dé un debate, claro que sí, claro que sí. Probablemente el debate se incorpore. Habrá que ver quién saca más rédito de ese debate. La derecha tiene un discurso muy particular y que mucha gente se prende de ese discurso, ¿eh? Sí. Cuidado con eso también, ¿eh? Y esto es terreno, para Patricia Bullrich, es maná del cielo para instalarse. Roberto, ¿cómo pensás que va a darse la participación? Porque en las provincias se viene dando mucha abstención. ¿Cómo ves el domingo? Todos esperan, y digamos, la lógica, que no siempre la política se cumple la lógica, no siempre es dos más dos, cuatro. La lógica es hablar de una baja participación. ¿Por qué? Por varios factores. El primer tema que hay que tener en cuenta es que históricamente en las PASO siempre hay cinco o seis puntos menos de participación que es en las generales. Históricamente, las PASO tienen una participación promedio del 75%, en cambio las generales tienen un 80%. La participación que hubo, digamos, en el interior fue muy baja, no baja, porque de un 80% promedio de participación en elecciones, ese promedio habrá bajado aproximadamente a 70, y menos también, 68, con picos de 60, con picos para abajo, ¿no? Con valores de mínima de 60% aproximadamente, como ocurrió en Córdoba Capital. Esto, esta baja participación, hace que simplemente que el resultado hoy sea mucho más inestable, que no sabemos con claridad, y acá está el problema, y esto recién se puede empezar a analizar con un poco más de cuidado a partir del resultado de la PASO, ya con el diario del lunes en la mano, pero hoy no sabemos con absoluta claridad quiénes son esos que no van a participar. Si tienen la misma estructura que el 21, si tienen la misma estructura de las elecciones de medio término pasadas, el más perjudicado sería Unión por la Patria. Pero tampoco podemos estar seguros de eso, porque estos 15, 16% de votantes en transición, que hoy nos dicen que están indecisos, o que van a votar en blanco, o que no van a ir directamente a votar, esconden, o no dicen, o no tenemos demasiado claro cuál va a ser la actitud que van a tomar. Y este es el grave problema que tenemos. Porque algunos, por ejemplo, no sé, Paco Manrique, desmata, que es candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, decía, a más participación, mejor le va a ir el oficialismo. Quizá hoy es de incertidumbre total, ¿no? Bueno, el lunes tendremos... El lunes tendremos, sí. Por eso te digo, todas las lógicas que teníamos hasta ayer pueden cambiarse. Porque hoy podés decir que alguno que no quería participar, enojado por esto, porque por la economía, o porque todos los políticos son iguales, esto lo movilice tanto y diga, yo tengo que votar para que se vayan los peronistas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí te cambió totalmente. Ahora, por eso lo que dijo el dirigente desmata, era válido antes. La lógica decía que el más perjudicado en el 21 fue el peronismo, y hoy no vemos, como no sabemos demasiado, bueno, tratemos de que toda la gente vaya a votar para darles un clima de épica determinado. Pero ¿sabés cuál es el problema de esta situación que ocurrió? Que te rompe el clima de épica. No pudiste ni cerrar la campaña. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. También es cierto que, nosotros leíamos la carta de Grabois, no sé qué te pareció a vos, donde busca complejizar la discusión, diciendo, che, esto no se resuelve solamente con más policías. Pero también es cierto que el sentido común es, necesitamos más policías. Que en realidad quizá no es más policías, sino que estén patrullando. De hecho, una vecina decía, acá a 15 cuadras hay una estación de servicio, que parece la brigada, porque están todos ahí en vez de estar patrullando. Bueno, que ahí sería qué control político hay y qué hace la policía, ¿no? No, no, por supuesto. Y que esté siempre patrullando, ¿no? Porque me pasó, yo anoche fui a comer un asado a una localidad del Gran Buenos Aires y cuando salí, estaba por entrar a la ruta, me pararon, ¿no es cierto? Nada, listo, le das los papeles, pero nunca me pasó. Es la primera vez. Entonces, tampoco de pronto que aparezcan y empiecen a hacer los controles en las rutas y cosas que no hacen nunca. La gente también queda totalmente sorprendida. Acá el tema es este. Estamos frente a una situación donde yo lo entiendo a Grabois y te puedo asegurar que coincido con Grabois. Esto no se trata solo de represión. Esto es un tema con mayor integralidad. Es cierto que hay que tener más trabajo policial, que evidentemente no lo hay, pero también es cierto que esto favorece las teorías de la mano dura que entran fácil en la gente porque es la solución fácil, porque lo que vos planteás tiene demasiada abstracción y demasiadas aristas para que la gente lo entienda. Entonces, la gente lo que te va a pedir enseguida es mano dura, muchachos, basta. Entran por una puerta, salen por la otra. Estos dichos populares no ayudan a que este tema alcance su verdadera arista y pueda ser tratado. Hoy esto ayuda a la mano dura, sin duda. Claro, y por más que uno haya, digamos, pueda explicar el carancheo de Villarruel, en realidad en términos populares eso puede terminar acumulando para las PASO, ¿no? No sé para octubre, pero bueno. No sé para octubre, pero no sé lo que pueda pasar para las PASO. No sé si la gente... Tu hipótesis, Roberto, es que lo que pasó ayer puede juntar votos para la derecha. Puede ser. Es una hipótesis que hay que estar cuidadosos, pero no podés hacer nada para evitarlo ya. Ya está, cerró la campaña. Terminó la campaña ayer. Podrás hacer algunas actividades. ¿Y cómo vas a ir? ¿Vas a mandar militantes a los barrios a pelearse con la gente? Es peor. Entonces, no es nada... Hoy no es nada lo que se puede hacer. Hay que esperar al domingo. Yo no recomendaría que nadie haga nada en el día de hoy. Que mire lo que tiene y que espere hasta el domingo. Pero es terrible porque esto pasó, porque la gente está con la herida a flor de piel. Los que están cerca, los que se identifican, los que viven en territorios similares. Por eso esto es muy importante. Esto más que nada en la provincia de Buenos Aires y en el carancheo que puedan hacer, especialmente en esta provincia y que pueda llegar a las grandes ciudades. No creo que el resto del interior tenga tanto impacto. Por lo menos por el momento. Pero el tema fue bastante importante. Y hay que estar cuidadosos. Pero nada más que eso. Este es el problema central. Roberto, y te consulto por el voto joven. Hay mucha expectativa, ¿no? Respecto de cómo van a votar los jóvenes y de las posibilidades que tiene mi ley de capitalizar ese voto de descontento que hay en la juventud. Pero te pregunto, a largo plazo, ¿pensás que hay una derechización de la juventud? No sé si es una derechización de la juventud. Yo creo que es un tema que hay que cuidarlo y es un tema que hay que entenderlo en su máxima expresión. ¿No es cierto? Tenemos un problema en la Argentina con los jóvenes que no le estamos dando. Desde 2015 empezó esta situación y en el 2019 por distintas circunstancias hasta el 23 la pandemia, las guerras, la sequía y una serie de factores no le pudimos dar a los jóvenes lo que necesitan, ¿no es cierto? Más allá de abrirles oportunidades de manera permanente, abrirles universidades para que muchas familias logren tener sus primeros recibidos en generaciones que viven acá en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, pero eso no alcanza, hay que darle sus perspectivas de vida laboral y ese es el grave problema que tiene en la Argentina a pesar que hoy hay pleno trabajo, hay pleno trabajo dentro de un contexto de poco trabajo y ese trabajo que se consigue no siempre es trabajo digno. Este es el otro gran problema que hay. que se van a derechizar, sí, claro, si no se le ofrecen alternativas es muy probable. Roberto, te agradecemos y estamos en contacto. No, todo lo contrario, chicos. Hasta pronto. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Roberto Bachman pasó por punto de partida. antes y tú... No.